La institución nunca más se supo de ellos, detrás uno se rompió. Si me paro por el viejo santo, el mundo es sucio, lo de gondo, y se me un poco al chavo moró llorando. Las palabras que la peleó, parecía por él. Para el mar, para el mar, dando dolor, sufrimiento, de un pueblo se aboga en el mar. Para el mar, para el mar, dando dolor, sufrimiento, de un pueblo se aboga en el mar. Para el mar, dando dolor, sufrimiento, de un pueblo se aboga en el mar. Para el mar, para el mar, dejando dolor, sufrimiento, de un pueblo se aboga en el mar. Para el mar, para el mar, dejando dolor, sufrimiento, de un pueblo se aboga en el mar. Paraná, con todos los sufrimientos de un pueblo, se ahoga y se une el mar. Paraná, Paraná, con todos los sufrimientos de un pueblo se amará.